Más adelante y me queda como último nombre el amigo Pedro Caramelo que está desde la ciudad de Mercedes. Tenemos un lujito para darnos que es acompañarlos a usted que está en su casa y también ir observando algunas imágenes de la ciudad. En este caso la ciudad de Luján también está gestionado con Mercedes y con Rodríguez para acompañar, por qué no, en esta cuarentena. Miren, los estamos mirando, así que a cualquiera que se le ocurra ir caminando por allí ya sabemos que lo vamos a ir denunciando. Mire, eso es lo anterior a la avenida Nuestra Señora de Luján. Sí, eso es la plazoleta antigua de Estación Basilica. Exactamente. Italia y Barnech. Usted lo dijo, así que si va a caminar por ahí le vamos a tocar pito o con la corneta le vamos a decir, como aquel video que se hizo viral en internet, señor vuelva a su casa o señora en todo caso. Nadie. Nadie. Bien, bien. Aquello es la terminal que se ve allá, ¿no? Es la terminal que se ve, las recobas históricas, los autos estacionados que seguramente corresponden a los empleados de la terminal. Ah, mire qué lindo. Y bueno, es un poco triste ver todo vacío. Ya lo dijo el presidente, mientras mejor cumplamos la medida, más rápido esto va a terminar. Y también más rápido va a terminar este programa. No se olvide que si no nos van, mientras más rápido termine esto, nosotros también más rápido nos vamos. Claro que ya tenemos, yo tengo pedidos de muchas personas que se sigan. No es fácil, chicos. Juanchi se acaba de desmayar. Sí. Vamos Juanchi, cuando ustedes lo quieran, comenzamos el repaso de los partes oficiales de los municipios de Luján, de General Rodríguez y de Mercedes. Gracias. Entonces nos vamos a ver las noticias. Gracias.